Abastrándelo, saca el centro, ¡cabezato! ¡Gol! ¡De Boca Juniors! ¡Gol! ¡De Boca Juniors espectacular! ¡Babón en el centro delantero, se anticipa el arranqueo! ¡Y le clava la pelota en el barco sobre su lado izquierdo! ¡No dando lugar a ninguna reacción y estalló el Estadio de la Ribera! ¡Boca 1, libera 0 y estalló y se movió un cemento en la boca!